Corpus Christi En tu cuerpo y en tu sangre, Señor Cristo mismo se nos da, su presencia viva y sal Recibimos la santa comunión Eucaristía, la gracia del Señor se derrama El pan que es fortaleza del alma Es Cristo el sacramento de amor Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa Que coma de temblad y la eterna Es Cristo el que recibimos hoy Eucaristía Hoy podemos creer, por amor y por fe, que tú estás presente en cuerpo y alma Y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas En tu cuerpo y en tu sangre, Señor Cristo mismo se nos da, su presencia viva y sal Recibimos la santa comunión Eucaristía, la gracia del Señor se derrama El pan que es fortaleza del alma Es Cristo el sacramento de amor Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa Que coma de temblad y la eterna Es Cristo quien decidimos hoy Decidimos hoy Que queremos venir Que nos hiendes de ti Que tu espíritu nos guíe siempre Que podamos vivir Que tu gracia sin ti Puedes ser pastor y nos proteges Y no hay pan donde tiras corazón En tu cuerpo y en tu sangre, Señor Cristo mismo se nos da, su presencia viva y sal Recibimos la santa comunión Eucaristía, la gracia del Señor se derrama El pan que es fortaleza del alma Es Cristo el sacramento de amor Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa Que coma de temblad y la eterna Es Cristo quien decidimos hoy Eucaristía ¡Eucaristía, Eucaristía, Eucaristía! Celebremos felices todos los días el Corpus Christi Recordemos que nuestro alimento espiritual Es el cuerpo y la sangre de Cristo Que se quedó con nosotros En un pedacito de pan y el cáliz Por la gracia y acción del Espíritu Santo Y fue el mismo Jesús Quien nos pidió que nos alimentáramos Con su cuerpo y con su sangre En memoria suya